Tanto esperar y esperar hasta que por fin llega, como en diciembre, la gran fiesta navideña de San Vicente. ¡Anímate! Es el domingo primero de julio en Montevillo. Señoras y señores, a disfrutar en familia todo el día los más deliciosos y exquisitos manjaros navideños. Y en las horas de la noche, gran rumba decembrina en el Coliseo Municipal a partir de las 7 de la noche, con artistas de lujo. Orquesta Internacional El Combo Hispano, con llamo Ana Gabriel, del Canal Caracol. Jason Vargas, artista crossover. Presentación especial de Cristina Escobar, artista de nuestro pueblo. Y como si fuera poco, en vivo Ángela Remedios, humorista de Sábado Felices. Además, la hora del recuerdo y la gran sorpresa de la noche, dos artistas que nunca olvidarás. Como en diciembre, el evento de San Vicente. Ayúdanos a ayudar, estamos cumpliendo sueños. Por allá nos vemos. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.